A ver, 5 de la mañana aproximadamente de ayer, para muchas personas que quizás no se quedaron conmigo o no pudieron ver los videos que subimos al canal, esto ya está subido en el canal, lo vamos a contextualizar y lo vamos a, como es, a agregar información porque hoy una de las protagonistas habló con respecto a esto. Comentario de Darío, 4 y media de la madrugada, habitación de los varones, polémica total que despertó otra vez las polémicas que Coti hacía en la casa con tal de estar con las provocaciones constantes en Gran Hermano, cosa de que el año pasado lo hizo en varias oportunidades. ¿De qué estamos hablando? Darío ayer empieza a comentar con los varones. Coti entró a la casa tirándome dardos. Me volvió loco durante 3 días. Me decía, quiero estar con vos. Me cantaba, como me gustaría tener tu pene arriba mío. A ver, yo les muestro todo. Vamos a mostrar contexto y vamos a mostrar el justificativo de Coti. Hoy Coti tuvo que salir a comentar este tema. ¿Por qué? Un tema involucrado heavy. Dice Darío, está todo grabado así que créanme. Esto lo dice Darío. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Le creemos a Darío o le creemos a Coti? Este momento puntual no está grabado. Lo que sí está grabado son varios momentos donde la casa manifiesta estos comentarios como que Coti sí se los hacía a Darío. Y Darío también comenta que él fue hasta incluso o tuvo intenciones de ir al confesionario a hablar con la producción para ver qué hacer con este tema. Porque eran reiteradas veces las que Coti se manifestaba así frente a él y lamentablemente por una contestación de Darío, mala, buena o de la manera que fuese, podría ser tomado de una forma en la que ustedes podrían estar diciendo ahora, Darío es un viejo verde que le responde así a una chica que puede ser su hija. Cosa de que pise el palito como Coti se encargó de hacer con Alpha el año pasado. A ver, son formas de juego, son algunas más leales que otras, sí, obviamente, pero lo que tenía Darío era un miedo tremendo a cómo Coti podía accionar para con él. Y ya se dio cuenta el primer día que él empezó a tirar dardos, buenos o malos, de índole sexual o no, pero que estaba atrás de él. Coti estaba atrás de él los primeros 3, 4, 5 días. Con el comentario este, Darío prende la alarma y dice, basta Coti, no quiero saber más nada. Por el miedo a ver qué le puede adjudicar el público a esta situación media turbina, porque estábamos hablando de algo turbio. Para adelantar un poco lo que dice Coti en referencia a este tema y con el tema y la frase de, cómo me gustaría tener tu perra, Coti dice, lo está sacando de contexto. Es verdad que yo estaba cantando, es verdad que yo estaba con él, es verdad que estábamos solos, pero nunca lo dije con esa intención. Yo estaba cantando una canción de TikTok. Que lo estaba cantando con él, después cuando vino Virginia la canté también al tema. No es que lo canté por él, no es que quise desestabilizarlo a él. Hay participantes, había participantes cuando yo estaba, más importantes para que pisen el palito antes que Darío. Escuchamos el momento, escuchamos diferentes otros momentos donde los chicos advierten a la casa de estos movimientos turbios de Coti. Furia, Darío y otra gente ha manifestado durante la estadía de Coti que se manejaba así en la casa. Y vamos a ver todo el descargo de Coti, obviamente. A ver, para que yo creí que me dijo eso. Nada, te recordás del tema. Yo sabía, se sentía mal porque pasó dos placas positivas. Y que eso se podía ver muy feo. Pero que bueno, que en realidad, nada. Le estaba pasando eso. Y yo no sabía si estaba, viste, boludeando, si es estrategia, viste, con Coti. Si no, ¿me entendés? Pero por eso, la otra es que por ahí se le iba diciendo a ustedes para que ustedes se lo digan a él. A ver qué hacía. ¿Ese tema te lo sacó de la nada o lo trajo afuera? ¿O lo saca? ¿Qué te dijo? No, se empezó a los dos días, ponerle de estar acá tres días. Ahí está. Empezó a los tres días. Sí. Empezó con el temita. Ajá. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Que por las miradas o por... Pará, ¿tres días? No. ¿Cuándo me dejó de empezar a hinchar los huevos a mí? Ah, no sé. ¿Vos, Darío? Me trajo de afuera. No, 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 no. Conmigo estuvo hinchando los huevos cuatro días, ponele. Al cuarto día... Un beso, Coti, y ya sé que nos estás mirando. Que vos lo agarraste acá. Que le preguntaste a Coti si le gustaban las personas mayores, ¿te acordás? No, pa. ¿Vos te acordás que la salida de acá le dijiste... ¿La quisiste enganchar con Darío? No, 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 porque se estaba corta. Se estaba poniendo densa. Con Darío. Se estaba poniendo un poco densa con todo. No sé si le querías epilizar palito, porque como nosotros estamos desinformados, chicos. Hola. O sea, estamos todos en la misma. No importa. Le querías epilizar palito de alto. Hola. Bueno, no importa. El tema es que al cuarto día empezó con el tema tuyo. ¿Cuál? Y todos nos empezamos a dar cuenta. Pero ella, particularmente a mí, me venía y me decía... Ah, Bauti, vos me debés unos masajes hablando de eso. Yo te acasaba ni media, ¿eh? Te digo. Bueno, el tema es que me dijo eso. La única vez que hablamos claramente fue ese día que me dijo que lo mismo que dice Emma. Que ella veía que ella por ahí no estaba... ¿Qué? Claro, son manejos de desestabilizar a alguien también. Bueno, el tema le digo, bueno, dejá, yo lo hablo. Yo hablo. Yo lo hablo. Me dijiste, lo que me dijiste, yo le dije, mirá, está corta el tema. Se cortó, cortá con el tema porque fue... Ahí está. Corto mano, corto fiel. A ver, como no se entendía de qué estaba hablando Daro, Bauti le pregunta, ¿pero qué te hizo puntualmente? ¿Qué te dijo? No, fuiste a su primer objetivo. Sí. Ah, mierda. Fueron tres veces y después al otro día cambió el chip. O sea, igual me lo decían joda. ¿Cómo te tiraba Daro? ¿Qué estamos hablando Daro? Eso me volvió loco tres días. ¿Pero qué te hacía? Claro. ¿Qué te hacía? Lo van a ver por cuando salga. Me hablaba, me decía, con vos me río, me sigo, quiero estar con vos. Me decía, tu pene... ¿Eh? No. Cancelado. Cancelado. Me cantaba una canción, ¿cómo era que me decía? Estábamos luego dos solos en la cocina y me dice, a mí me cancilla y dice, ¿cómo me gustaría tu pene sobre mi cosa? Y se cagaba de risa. No. ¿Qué? Sí. Mirá el Daro, che. ¡Ah, porra! Mirá el Daro, el Daro mente todo esto. Todo esto está grabado, ¿eh? Nada. ¿Qué cosa? ¿Cómo? O algo así. O sea, yo no puedo hablar de nada de afuera. ¿Qué mentalidad la del Daro? Te vas a grabar en unos días. ¿Cómo te quiere el lucro? Te van a cagar de risa. Ah, digo, uno de tipo de... Sí, hay de todo. Eso también me gusta, porque es como que decís, ¿qué poronga tiene que ver este con este? Y después resulta que terminan recontra, combinando, ¿viste? Sí. O sea, eso también es lo loco. Y los escuchás hablar y el otro le asiento con la cabeza corté. ¿Viste? Como diciendo, coincidimos, o en temática como decís... Bueno, ¿qué es? A ver, para contextualizar también un poco esto, hay diferentes momentos donde ya personas se encargaron de encontrar esos momentos donde la casa, Darío, Furia y otras personas hablaron de esto, y no ayer. Cuando estaba Coti presente en la casa, que notaban esto y entre todos hablaban de este tema. Ojo, Coti, porque está haciendo esto. Ojo que Coti está haciendo lo otro. Se notaba en la casa que Coti hacía eso. Tenemos el descargo de Coti, ahora lo vamos a contextualizar. Después cada uno cree lo que quiera, obviamente, y acá pasamos todo. Después cada uno, como siempre decimos, le podés creer a Darío, le podés creer a Coti. No podés creer en ninguno, porque la verdad, ¿por qué creer en personas que tampoco conocemos? Pero bueno, a ver. Yo con Coti, cero. Y la mina, obviamente, también vino para eso, ¿entendés? Como para hacer pelear a las personas o desconectarlas. Y que me atacó primero a mí. Porque a Darío lo queremos todos. No, pero me atacó a mí primero, Furia. Sí, pero la mina fue directo a, tipo, a vos. Sí, sí, sí. Apenas llegó, Darío esto, Darío lo otro, Darío, Darío. Esto pasaba unos días después de que Coti se vaya de la casa y escuchá. Y también, incluso, te quiso hacer quedar mal como hombre, porque me di cuenta, no soy estúpida. ¿Qué hizo? Nada, ¿viste? Como, no sé, algún comentario pelotudo, en el cual vos podés caer. Pero igual, sí, no, igual no me va a hacer quedar mal como hombre. Como le hacían alfa. Sí, bueno, pero él sabe perfectamente que no. Lo que pasó fue que no le di lugar, siempre ella se acercó a mí, yo jamás me acerqué a ella, salvo para un cambio de batería. Y lo que hice fue no hacer que digan que le hicimos bullying, que era lo que ella argumentaba, o lo que se argumentó. Ella decía que nosotros le hacíamos bullying. Que no era, sí. O Bautista, no lo que fuera. No lo puede decir, porque en los momentos que ella se acercó, o en los momentos que estuvieron haciendo, yo estuve. Hablamos boludeces, camada de estrategia. Pero, ¿no pueden decir? ¿Sabe que yo le puedo hacer una denuncia contra el INADI con todo lo que dijo de mí? ¿Se acuerdan de esto? Cuando dijo Furia, le voy a hacer una denuncia al INADI. Ella no puede hacer falsas acusaciones. Yo le dije, vos me estás difamando. Entonces, bajo la difamación. No, no, no. Vos se afaste de pedo, te lo digo, Darío. Porque esa pía te llegaba a hacer quedar así y tu mujer no iba a querer más mirar la tenés. No, pero no, pero... No, fue una malucada. Pero estuvo así, dijo cosas que quedaron en un chiste y se las acepté porque apenas entraba y después cambió la noche. Yo que vos, como están las cosas ahora, y soy hombre, no acepto nada. No, pero dijo boludeces, no llegó a trepar más. Fueron boludeces lo que dijo. A ver, boludeces que Darío lo tomaba como que eran chistes, pero ahora de la nada saltó con esto. Si me preguntan por qué saltó Darío con esto, no tenemos la menor idea. A ver si tenemos otro fragmento. Después vino por la respuesta. Bauti, bien o mal, van a hacer cosas que no te lo vas a ver venir. A Darío le tiró unos comentarios. Es un hombre grande, se le puede ir la boca. Es una piba chica. Viste que a Alpha le hicieron quedar como el cool el año pasado. cuando usa las mismas jugadas que usaba Coti, ¿no? El año pasado. Sí. Esto pasaba en el momento cuando estaba Coti en la casa. Es la única persona que siento que por ahí salís. Mauro tiene que trabajar, boludo. Y te sorprendés de lo que hizo, o sea... Bien o mal, va a hacer cosas que no te lo vas a ver venir. No te digo que sea necesariamente bueno lo que haga, eh. No, no, no. No. A Darío le tiró unos comentarios, viste, así como para hacerlo quedar... Ahí está. El chabón contestaba. Yo entiendo que el versus de ese momento era Furia versus Coti, pero no solamente Furia se daba cuenta de las cosas que hacía Coti. Se daba cuenta Darío, obviamente, se daba cuenta Bautista, se daba cuenta las chicas, a ver, del juego de Coti. Después podemos ver si la otra se hizo la víctima, si la están crucificando por una canción pedorra y Darío está usando esto porque quiere. Después podemos ver eso. Sí, dijo. ¿Pero empezar de malito o comentario tipo negativo? No, viste, como con, por ejemplo, una mujer te diga... Mirá que, no sé, que estoy en tanguita esperándote a ver qué tira el tipo, viste. ¿Opa? Por tirarse así. Ok. No fue exactamente lo mismo que te dé claro, pero es un hombre grande, se le ponía la boca, es una pida chica. ¿Viste que a Alfa hicieron quedar como el culo? Sí. Usaba un poco las mismas jugadas que usaba con Alfa, Coti. Y las que usó con Agustín, y las que usó con todos los de acá. Es lo que tiene. Y quiero ver si le funciona. El joven. Ahí cambian de cámara. Ahí cambian, ahí cambian de cámara. Bueno, esto para poner un poquito todo en contexto. Esto.